Hola comandos, Garena Fortifier decide eliminar muchas cuentas de varios jugadores así que tienen que estar muy atentos para que su cuenta no vaya a ser eliminada y cómo vamos a protegerla, cómo la vamos a recuperar y toda esta situación así que muy atentos a esta noticia ya que como todos ustedes saben el día de hoy acaba de llegar un mensaje a nivel global todos los sobrevivientes, todos los jugadores tienen un asunto importante el cual es enlazar la cuenta a una plataforma para que Garena no la vaya a eliminar ya que en la nueva actualización que va a estar llegando el día 18 o 19 de enero pues prácticamente van a ser eliminadas todas las cuentas, botsitos, las multicuentas las cuentas enlazadas también van a ser afectadas ya que algunas personas no utilizan estas cuentas y como ya es rutina muchos jugadores tienen multicuentas para recibir premios, para ayudarse en algunos eventos así que este tipo de multicuentas si supongamos que hay un millón de jugadores y cada millón de jugadores y cada una de estas personas tienen aproximadamente entre 3 a 10 cuentas esto quiere decir que hay 10 millones de cuentas totalmente inactivas estas cuentas lo que hacen es saturar el servidor ya que dentro del juego se guardan algunos archivos como los aspectos, los rangos, los fondos, los logos cualquier cosa del juego esto va ocupando un espacio y este espacio pues prácticamente es innecesario ya que son cuentas, botsitos, cuentas inactivas y esto hace generarle un costo a la compañía ya que para mantener estos servidores tienen que estar pagando mensualmente una cantidad de dinero bastante grande y no vale la pena que la empresa gaste esta cantidad de dinero con cuentas que no están siendo utilizadas así que las cuentas que no estén enlazadas en la próxima actualización van a ser eliminadas todas las cuentas de invitado algunas cuentas que ya están enlazadas también van a ser eliminadas por no haber sido usadas así que si nosotros tenemos cuentas de invitados que no han sido enlazadas o si ya tenemos alguna cuenta enlazada en algún correo o alguna otra red social pues lo más probable es que si usted lleva más de 6 meses inactivo en esas cuentas pues de ahora en adelante la van a perder ya que las redes sociales y todas las plataformas tienen una política estricta donde prohíben las cuentas falsas las cuentas botsitos como nosotros le decimos ya que algunas personas para crear otra cuenta pues necesitan inventarse nombres inventan direcciones, países, número celular y eso es información falsa que al fin y al cabo esta información está prohibido usarla dentro de estas plataformas y pues estas mismas redes sociales lo que hacen es bloquear esta cuenta y ahí es donde muchos jugadores están perdiendo la cuenta de Free Fire así que lo más probable es que muchas personas también vayan a perder sus cuentas enlazadas así que si ustedes tienen enlazado con la plataforma azul lo único que deben de hacer es ir a verificar que esté todo correctamente ahí para que no vaya a pasar ningún error así que vamos a ir a lo que es configuración y privacidad una vez estemos ahí nos dirigimos a lo que sería configuración acá directamente cracks luego nos vamos a dirigir a lo que sería apps y sitios pues nos va a aparecer el juego vamos a buscar el juego y desde el tiempo que nosotros agregamos este logueo este inicio de sesión debe estar activo tienen que verificar que esté activo si está en activo quiere decir que su cuenta no le va a pasar nada de esta misma manera ustedes van a verificar sus cuentas en los correos electrónicos en las otras redes sociales que ustedes las tengan enlazadas para que no les vaya a pasar nada una vez le aparezca así activo quiere decir que su cuenta ya está protegida y no le va a pasar nada recuerden no alterar nada acá ya que si usted llega a manipular algo de mala manera puede llegar a eliminar su propia cuenta así que lo único que vamos a hacer es verificar de que nuestra cuenta está enlazada y una vez ya está enlazada pues no vamos a correr el riesgo de perder nada cracks ya que verificamos que todo está funcionando así que todas estas cuentas que van a ser eliminadas lo único que van a hacer es beneficiar a la compañía para que no gaste dinero manteniendo estos servidores con cuentas botsitos cuentas falsas cuentas que son inactivas que no le están incluyendo dinero y de esta misma manera también se va a optimizar un poco más los servidores ya que si reducen el espacio pues va a ser un poco más óptimo para los demás jugadores que si son activos